Es muy fuerte lo que está pasando. Esto es Urbana Play, esto es Todo Pasa. Y llega un show internacional acá, sí, a la terraza, en pleno Chorigaves. Para todos ustedes, así suena RON BAY. ¡Aguante, Fer! ¿Cómo estamos? Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Fer? Súper, súper bien. Acá entrando en calor. Impecable. Tenemos 28 en el Antel Arena y 29 acá. El 28 de octubre en el Antel Arena y 29 de octubre en el Teatro Ópera en Corrientes. Teatro Ópera en Corrientes, RON BAY. Espectacular. ¿Cómo estás? Súper contento, la verdad es contento. Hace ya un tiempo largo que no tocaba acá, como en un teatrito, un show así bien puesto. Así que venimos con todo el equipo muy ilusionado Laburando muchísimo para hacer un show bien divertido Y destemplado, viniste más frío Que en la Rambla de Montevideo Allá en la Rambla nos sopla tanto como acá Olvidate, estás en Pocito Una cosa de loco Pero bueno, para ponerle calor con la música En este espacio Chorigavero Perfecto Me vuelvo loco, me encanta Aparte, Fede, es de los copados Es lo que nos gusta ver, tiene onda Así que acompañarte acá en el Opera A nosotros, si, más bien, están invitados Las bailarinas pueden ir al Opera Estaba viendo, tiene buen nivel para venir Y va a ser menos frío, les prometo Pueden ponerse una mini, algo Para bailar, más cómodo Pero no tiene problema No, 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 che, pero más, pero más Por la duda Está Rambla y Leo Y queremos más, dale Y queremos más, bailar, vamos arriba Dale Seguimos dando calor, vamos arriba muchachos Dicen Me gusta la bailarina Quiero una noche de esas locas Muerte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacia lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Viene ahí moviendo esa cadera, vamos Hey Rumbay Hey, 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 hey Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas Te delata la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Te hago cargo de tu cuerpo Si me das el sí ¿Cómo? Vas a volverme atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Lo que me enloqueció Quiero una noche de esa locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacia lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rumbay De fiesta Me gustan esos pasos, eh Me gustan esos pasos Ahí, esa, ahí, por ahí Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias entre la noche copas provocó Que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un vicio como... Vas a volverme atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esa locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacia lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Robba y vengan esa palma arriba Palma arriba, muchachos Y soy la rica Un aplauso para ustedes Muchas gracias 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 Gracias, gracias, gracias Salud ópera Muchas gracias Fer El 29 en el ópera Están todos invitados Sí señor El 29 en el ópera Aprovecho para que todos Va a estar espectacular Hermoso No hay duda de eso Bueno hasta acá Una más La última Una más por lo menos Vino hasta acá Se está muriendo de frío Entraba en calor Es verdad Eso está mal Porque aparte estuvimos hablando de mate Antes de salir al aire Estuvimos hablando de lo Yo tengo un mate Yo la verdad que yo tengo un mate Pero darle un mate Que me tienen en la esquina cantando Y sin un mate Le doy un mate En el guayo me va a decir Pero así se va vos No, pero es lindo Tiene Te voy a decir algo Me lo va a criticar Sin parenas Igual Hace una hora que está girando Ya está medio Pero es bueno Pero es bueno el mate Es bueno Está bien Pero has cantado No te digo en vivo Te voy a probar Ensayo Con termo bajo el brazo Sí, ensayo Siempre haciendo música también Con el termo Pero muy bien, claro Pero cantado Si es raro entrar al escenario Como con un termo Igual ojo en el ópera Que todo nos puede sorprender Mirá si está con el termo ¿Por qué no? Igual te digo Hay que llegar con todo La garganta siempre afinada El resto Lo que importa es la actitud Lo que importa es la actitud Mirá, mirá Ahí viene Matías Con un mate Con un mate Vamos a ver Tiene un tiempo Te digo que jugás muy fuerte Con Uruguay Muy fuerte ¿Vos sabés lo que es Que salga probado acá? Tiene montañita Tiene todo Sí, sí, sí La montañita igual Está serio, está bien Sí, aparte es un Le metí pared Le metí montañita Le metí todo Pero Me gusta, está serio Está serio O sea que está preocupado Está serio Está preocupado Es muy riesgoso Tiene miedo que le haga La de Puebla Messi Está hace una hora Dando vuelta No le pongo nada Amargo, amargo Fernando se toma El mate de Matías Dulce está la vida Para Dulce está la vida Está espectacular Este mate está la vida ¡Muy bien, Matías! ¡Muy bien! Nos ganamos una canción más Matías ¿Nos ganamos una más? La última Vamos todavía Que no ni no Pilón, vamos Escuchame Si te hacía la de Puebla Messi Salado Quería morir, ¿no? Este está bien Está bien, está aprobado Bueno, aprobado por Fer De Rombay Hay una más Y se queda con el mate Y todo Y sí, ¿qué querés? Aguanta Rombay Hay una más Yo quiero cerveza Dale No sé cuántas veces Hice estupideces Lo que viste No es lo que parece Parece Tú rompiste el llanto Tampoco es pa' tanto Se salí a jugar Pero fue un rato ¡Un rato! Me enfurece Cuando me preguntan ¿Quién me hace ese? Me revisto cuando me parece Igual que tú me porto mal Pero te dese Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A que me hagan mierda En el amor ¿De qué? ¿De qué? Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor No soy un santo Tú no sabes No me aman No Juego pero a ti te quiero tal Tú tú eres igual No lo vas a negar Algunas cositas No las queremos contar Dale Ahí Ahí Me acostumbré a que así es el amor Ahí Ahí A veces ella Y a veces soy yo Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A que me hagan mierda En el amor No dice Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor ¿De qué te sorprende? ¿A quién le mentimos? Si así nacimos Vámonos de frente Que aquí no hay inocente ¿A quién le mentimos? Si así nacimos Cuando me pregunta Me repito cuando me parece Igual que tú me porto mal Pero a veces Por algo a goles Si así mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A que me hagan mierda En el amor ¿De qué? ¿De qué? Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor ¡Bravo! Grande Fer Felicitas Y con el mate en la mano Raku Gracias muchachos A ustedes chicos Qué locura Qué lindo Qué bárbaro Gracias Fer Gracias Muchas gracias Fer Raku Gracias Gracias ¿Me convidás uno? Dicen que vos te salen bien los mates Muchas gracias Mirá que Y con qué amor que se va Me cayeron bien Eh Más o menos Un poquito calentó Está bien eh Está muy bien Y esta hermandad Rioplatense Premundial Este momento Es un momento Un momento importante Es espectacular Y eso que ya ha llevado un rato Un rato mateando Pero acá se maneja todo Es más de lo que sea Bueno Llega el terrible momento De despedirlos Porque acá va a haber una fiesta Es increíble que vengan antes De la fiesta Ellos son la fiesta Ellos son la fiesta Pero bueno Fueron la fiesta Pero la fiesta de ellos Va a estar el 29 en el ópera El 29 en el ópera Ahí vinieron algunos representantes De nuestra hinchada Ya vi que están llegando Que no es mate Perdón Viene gente Estoy viendo un hincha Alboi desde Huilde Provincia De Buenos Aires Avellaneda El orgullo que me genera Le digo a Fer Que ese mate está a temperatura Y estas también están a temperatura Así que Diferente temperatura Claro Sí, sí, sí Así que Es fuerte esto Un rato más tarde Dame una vuelta Mientras desarman acá No es una Patricia No es una Siller Tal Mientras desarman por acá Que vayan entrando Los toditos Y se viene Arranca Leo Por favor Leo Por favor Leito Pará Pará Bondi ¿Estás ahí? ¿Estás listo Bondi? Che Bondi Escuchame una cosa A ver ¿Estás ahí? Pará Habilitame Habilitame el mic No sé si tiene el mic Acá estamos Sí, sí, sí Acá Bondi Escuchá ¿Vas a estar en la fiesta conmigo o no? 100% Bueno Vamos a ver si pasas el examen Olídate Está aprobado Es muy duro el examen La vara está muy alta La vara está muy alta Así que Preparate porque Bondi Va a estar en la fiesta el 22 Ahí en el C Complejo Art Media Así que mientras despedimos a los Rombay Que la rompieron Que ingresen los toditers Por favor toditers A la pista A la pista Al pasto sintético Vamos a bailar Junto con los pasantes enjaulados Acá donde está la reja de seguridad La reja de seguridad Ahora nos mezclamos Aguante Mirá Ay la bosterita Con camiseta Con camiseta incluida Un fardo de pasto Vuela En esos vientos Que trae el Bondi por acá Leonardo Te vas a hacer cargo de todo esto Pero esperá Estoy arreglando un currito Que tengo con cara Para lo que viene Convocamos Esto es una cosa de loco ¿Cómo están? Demasiado parado Demasiado parado ¿Tienen ganas de bailar? A ver la bailarina Si se acercan también al baile ¿La bailarina dónde están? Vamos ¿Empezamos? Ahora hay un hashtag ¿Hay un hashtag? Hashtag Chorigaves ¿Están listos para bailar? Y cuando quieras ¡Metele mecha! ¡Dale, Boti! ¡Metele mecha! Y así bailando Hashtag Chorigaves En toda la Argentina Que lo hacemos Primera tendencia ¿Eh? Todos arriba ¡Tres! ¡Así se bala! Esto es Urbana Play Todo pasa ¡Azul! ¡Azul! Te quiero mandar Un fuerte abrazo A todos Amal Azul Que les prometí Que van a estar en la terraza Aquí en Urbana Play Y yo voy a tener el placer Y yo voy a tener el placer de recibirlos En la noche me la paso delirándome ¡Y arriba! ¡Dale! En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Hashtag Chorigaves ¡Exactamente! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Quiero que suba, Ane! ¡Quiero saber desde dónde nos está siguiendo, Ane! ¡Arriba que es el último de Chorigaves Antes de la fiesta! ¿Te las dan? ¡Te las dan, sí! ¡Me gusta Clemente! ¿Desde dónde me está mandando mensajes? ¡Todo un misterio! ¡De Misiones, Facu, Roma, Ñuque! ¡Escuchando los chorigaves, papá! ¡Abrazo grande a todos, Misiones! ¡A la tierra colorada! Yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me cita ¡Arriba! Recorro boliche, me pierdo las noches Y vivo cosas buenas ¡Arriba! ¡A mis amigos! En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome ¡Esta, mirá cómo se mueve ahí! ¡Ole! Para todos los que vinieron, si tienen sed peligrosa La solución está acá, ¿eh? Está habilitado, ¿eh? Está habilitado si quieren, ¿eh? Gracias, Bad Weiser, por acompañarnos Gracias, Bad Weiser Para poder ser peligrosa ¡Vale, vale, vale! ¡Vale a agarrar una lata, vale! Sí, pero hay uno que se agarró toda ¡Dale, dale! ¡Cómo le gusta agarrar el cooler! ¡Cómo le gusta, eh! ¡Al toro! ¡Te lo dije, corazón! ¡Que no vuelvas a insistir! ¡Y arriba que el veintidós! ¡Explota la fiesta de todo pasa! ¡Para el ritmo y la alegría! ¡Este medio es muy para que salgan uno a bailar, eh! ¡Te lo dije, corazón! ¡Eso! ¡Eso ya encontró otro amor! ¡Por favor, no insistas más! ¡Eso ya no volverá! ¡Ya verás, corazón! ¡Ya verás! ¡La olvidarás! ¡Y todos bailando! ¡Dale, Carlitos Lopresti! ¡Ahí está bailando en el medio! ¡Qué locura, eh! ¡Mañana hay que ganar! ¡Ganar o ganar contra defensores, eh! ¡Y arriba, desde el cielo, Leo Gómez! ¡Maldito corazón! ¡Vamos, dragón! ¡Vamos, dragón! ¡Ah, qué dragón! ¡Vamos, floresta! ¡Mañana veinte mil almas! ¡Se suma gente, eh! ¡Se suma gente al baile! ¡Vamos, listos! ¡Vamos! ¡Vamos, listos desagados! ¡Venga, venga! ¡El que llega va al centro! ¡Va al centro! ¡Esto viviendo! ¡Esa! ¡Y así, los rivales! ¡Pero qué lindo! ¡Esto es! ¡Todo pasa, 7-4-3! ¡Esto es Urbana Play! ¡Todo pasa! ¡Hashtag choridades! ¡Marto, deja de chorear birras! ¡Dice Mucci! ¡Qué manija nos pone este Chorigaves para el 22! ¡Estamos todos hormonados, viejo! ¡Controlate, Gonza! ¡Te lo pido, por favor! ¡Hasta Chorigaves! ¡Ale, con corazón! ¡Ella ya encontró otro amor! ¡Y arriba! ¡Por favor, no insistas más! ¡Ella ya no volverá! ¡Ya verá! ¡Gonza, Conti y Bompi! ¡Fará, fará! ¿Qué hago con una birra en una radio? ¡Vámonos! ¡Qué pasas! ¡Vamos, vamos! ¡Hashtag Chorigaves para todo el mundo! ¡Urbana Play FM en YouTube! ¡Se picó, se picó la terraza! ¡Me encanta que se saben todos los temas! ¡Me vuelvo loco! ¡El 22, lo que va a ser esto! ¡Una locura! ¡Hashtag Chorigaves! ¿Hay mensajes también en el WhatsApp? ¡Claro que sí! ¡Y todo bailando! Así, la bailarina Maya de Bowis, Emilio Pizarro, junto a Matías y los oyentes. ¡Nuestros oyentes también! ¿Cuántos amenazadas con bailar con las Meiji? ¡Cuántos! ¡Todos bailando, dale! ¡Qué frío está este medio, eh! ¡Qué frío está el medio! ¡Hashtag Chorigaves! ¡Julichus y con nosotros! ¡Es un baile! ¡Arriba! ¡Me enamoré! ¡Y no pensé! ¡Sí! Esto que están observando es una radio, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Pero es la radio que ves, eh! ¡Me enamoré! ¡Ahora sí a Martincito y Chá de Tigre! ¡Vale, alegre! ¡Tanto, tanto, 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 tanto! Saludos para Jiménez, Luciana y Claudia. ¡Listas para el 22, dice! ¡Dale! ¡Noche de luna! ¡Y llega para acá está! ¡Eh, eh, eh! ¡Che! ¡Hashtag Chorigaves! ¡No veo a la gente ahí prendida, eh! ¡Dale! ¿Dónde está la gente? ¡Hashtag Chorigaves! ¡Dale! ¡Cómo me gusta el Chorigaves con gente, eh! Soñando con las cosas más bonitas Y vamos a la mano del amor Recorriendo las distancias infinitas ¡Y arriba! Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste sola en aquella tarde? ¡Y arriba! ¡Todo para mí! Decirte que ya no veo Decirte que no sabemos Y darte todos los besos con pasión ¡No le cree a nadie! Dice Flor Viera Hoy que tengamos el cumple de Vero Fernández ¡Mandale saludos, Leo! ¡Beso! ¡Feliz cumple, Vero! ¡Vale! 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 ¡Noche de luna para quererte! ¡Noche de luna para adorarte! ¡Noche de luna para quererte! ¡Noche de luna para quererte! ¡Noche de luna hay para amarte! ¡Noche de luna para quererte! ¡Noche de luna hay para amarte! ¡A lo chista! ¡A lo chista Pansani! ¡Che! ¡Hastag Chorigaves! ¡No veo el hashtag, eh! ¡No hay gente que esté mandando mensajes! ¡Se termina acá, Leo! ¡Por eso! ¡Pero se termina acá sin el mensaje, eh! ¡En serio lo digo! ¡Y le tenés que ganar a Gallardo! ¡Y esto! ¡No, ay, oye! ¡A qué querés, así! ¡Dale! ¡Ya Gallardo se fue hace como dos años! ¡Dale! ¡Todos arriba, dale! ¡A lo chista Pansani! ¡Ale, Lacholigaves! ¡Saludos desde Bécar, Maite y Lara! Las cosas más bonitas Las dos hinchadas juntan a la de la luz y Chacarita Decía la canción, a Fer de Ballester Corriendo la pista infinita Todo tuyo, papá Recuerdos de otros tiempos, corazón ¡Dame mal, Leo! ¡Dale! ¡Hay que serme el tren! ¡Hay que serme el tren! ¡Una sed de policía! ¡Y acá está! ¡Una locomotora loca! Y va a descarrilar ¡Y si el pie es humano, termina! ¡No, Matías, por favor! No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago Ya no sos el atorrante Al que los pibes Los llamaban el picante Ahora te llamas botón Ya no estás Con tus amigos ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡De la mano! ¡De con el cajón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y solo eras un botón! ¡Cagú! ¡Dale, dale, dale! ¡Y solo eras un botón! ¡Dale, dale, dale! ¡Cagú! ¡Cagú! ¡Y todo bailando! ¡Hastech, Chorio! ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¡Vas a estar el veintidós! ¡Dale! ¡Vendió de octubre ese complejo a media! ¡Arriba no radio y dale! ¡Sos un botón! ¡Ayer y ayer! ¡Nunca vi un policía tan amargo como vos! ¡Ahí, Duvianino y a florista! ¡Vos sos un botón! ¡Vamos! ¡Nunca vi un policía tan amargo como vos! ¡Dice Andrés Mateo! ¡El medio, el medio está picante! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, el medio? ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Dónde! ¡Hasta Choriabe si no nos seguimos! Y otra cosa. ¡Se solicita la presencia en medio de la pista! ¿De quién? Si no nos sigo, ¿eh? ¿De quién? De nuestra querida... ¡Chirio Escobar! ¡Dónde la bocina! Hoy solo pensando, mi amor Me arrepiento y te pido perdón Como un tonto sin querer te engañé Regresa pronto que yo te esperaré Y esto es la cum... ¡No! ¡Se aborró! Y así bailando En la terraza de Urban Play Así suena la cumbia en Chori Aves ¡Todo pasa! Todo el país Urban Play Te lo dice ¡La cumbia! Al medio, al medio, todo, todo mezclado, todo mezclado ¡Vale, dale, dale! Quiero sentir la nostalgia ¡Vamos, parejitas! Sin ti, mi amor ¡Vamos, las parejitas! Espero que llegue el momento De escuchar tu voz Las noches se hacen eternas Te juro que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la tibieza De tu piel acudicándome ¡Arriba! Dorma mi amor, vivirá mi pasión Oscura terrible, eres en mi corazón Y así se va a ir Porque no regresas Sin ti moriré Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez ¡Dale, tono! ¡Dale, tono! ¡Dale, tono! ¡A Chicho, sárate y a Cami! ¡Que están bailando arriba del auto! ¡Dale! Regresa, amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón ¡Besa! Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Regresa, amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Voy a grabar la bata de casa Mickey H.R. 22 de la cabeza Sin entrada, pero dicen que van a entrar Hasta Chorigaves Arroba todo, pasa a 104.3 ¡Que lindo! A Fernandito, abrazo grande A tanta gente que nos acompaña Como cada viernes Haciendo los Chorigaves ¡Dame más! ¡Opa! Yo me viene a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Y se me viní Y a buscar ¡Uepa! Desde Bahía Blanca Como cada viernes Con el 1 Leo Gávez Hasta Chorigaves Seguimos leyendo mensajes Falcito Ferrari a pleno ¡Dale Matías! Dice Jorge H.D.P. Todo con una fresca en la mano ¡Así no se puede viejo! Buena dama, gratis Mirá como se pone la vagancia Ah, pero ¿cómo baja esto, eh? ¿Cómo baja, viejo? ¡Eh! ¡Esa! ¿Y quién viene? Por favor, todos Uy, ¿quién viene ahí? ¿Quién está volando? Cuando vea ese quilombo El hincha más caracterizado Loque Ojo que es muy tímida la pantera, eh Ojo que la pantera Llega en estado No sé si viene en el mejor estado, eh Y justo faltaba alguien para el medio Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar No, 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 no No, 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 pará Pará No, pará Pará, pará Estás loca Que algún día Te marchitarás Sí Y te llorar Amor, pasá Pará, está salvada Deja de sufrir La pantera en medio La pantera en medio La pantera en medio A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, panter A bailar, panter la querida. A la chica que dice no puedo mensajear, no paro de escribir, a Fer. A feches en Eise, como siempre, con los chorigaves. A Luru, Floresta y toda la banda. A Darío Berrica. Dice Janina, qué bombón el grupo de chicos que fueron hoy, ¿eh? Sí, tenés mucha facha. Nuestros oyentes son muy facheros. A Matías Matrovian y dice, qué fiestón, loco. Desde La Plata. Oiga, Laura. Esto todo lo estoy leyendo acá, Soria, me manda mensaje, dale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 pará. Pará un poco, pará un poco, pará. Un saludo a Luquita que está ahí con ustedes. Pídale que saquen los prohibidos. ¡Dale! ¡Bondi, bondi, bondi! Usar Pantera, está para vos. ¿Cómo estás? Mejor un ribado en Instagram Era el amor que alguna vez Que estuvo a mi lado perdié Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Pará un poco de pegarle Pará Que vos querés cobrar Me lo pones nervioso Agustín Tienes todo a cargo ¿Me entendés? En serio Mirá que te está mirando Puro Borritti Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Escuchando a los choribales De lo que falleció Ragri de Carri Motos ¡Qué fuerte! ¡Casta Choribales! ¡Décima tendencia! Y una tristeza enorme Que me recorre todo el cuerpo ¡Bien, Río! Y yo me tenté No pude evitar ¡Todo bailando! Chegué y la placer Se puso a llorar A Maurito Fulco Firme con los choribales Y a los Fulquitos Mirá vos Me quiere bufar Mariana con el dragón Ah, mirá el a Corio Que se gana sobre el curso Hay que bancar Una noche en floresta ¡Esa! Una más para el cuaderno Y todo bailando Dice Guadalupe Y arriba Son realmente los más hermosos De los choribales Ah, bueno ¡Qué fuerte todo lo que está pasando! Che, gracias De corazón ¡Hay mucho! ¡Hay mucho! ¡Hay más bondi! ¡Dame! Dice Leíto La única que está dejando todo Es la bostera Che, bien ahí Para vos, Pepe Y así bailar Y que baile querida Un poquito ¡Histo! 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 La fiesta que está armando el uno Leo Gávez Hoy hay compraventa de lechuga Ah, viejo, viejo ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, birra! ¡Eh, patera! ¿Qué te pasa, patera? ¿Te la llevas al doque? Está muy agresiva Es muy agresiva Me parece que no le gustó Que le hayan copado la terraza Quería hacer Le molesta compartir la fama Como cualquier gato O te sigo Compartir la fama No es lo suyo, eh A querida lo tenían en la doce La previa de la fiesta del 22 Que está armando Leo Por favor Ahí vamos a estar El sábado que viene ¡Vamos a la lata! ¡Eh! Se saben más o menos Los horarios ¡Ah, bueno! Se saben los horarios, Leo ¿Querés saber? Quiero saber Quiero saber Contame un poquito Se abren las puertas 21 horas 21 horas se abre la puerta La gente va entrando ¿Puede tomar algo ahí? Puede tomar algo Puede comer algo Muy bien, me encanta Y de repente Un Clemente le tira un tepido a Mildiz Impresionante Conociendo Rusia Acá también en la terraza Che, escúchame ¿Y después qué hay? Y después hay algo Que creo que conocés Llamas Choligabes ¡Ah! Que se extiende por un tiempo Paso de él Bastante, ¿no? Lo que ve ¿Y después qué hay? Que estoy en el solo kit ¡No! ¡Me muevo loco! Y gracias a todos Por estar en la terraza Durban a play Bondi Bondi-Bajuar Nuestro DJ ¡Terechito la nueva! ¡Terechito la nueva después! ¡Bondi! Y todo me recuerda a ti después ¡Eh! ¡Querida! Por lo que quieras tú más se va La Pantera cree que DJ Está loca la Pantera No puede más No puede más Y Matías que esta noche Lo juntan en palitas después ¡Ah! ¡Impecable! ¡Dale! Del Choligabes Al Primavera ¡Al Primavera Saúl Sin escalas ¡Es una locura! Cantan Choligabes para todo el mundo Desde el Salón de los Pasos Prohibidos Abierto por primera vez Bondi pone música Y llegó Julieta P ¡Ah, por favor! Quiere ir a la fiesta de toda casa Dice Nancy Extrañamos Todo Zona Sur Carlitos extraña Al Chino de la Nueva De Quilmes para el mundo Me tocas el corazón, Leo Ahí a la lluvia Y yo lloraba ¡Dale, dale, dale! Tú me dejaste como si nada Me abandonaste Me abandonaste En la penumbra ¡Y arriba! Digo en mi alma Es una tumba ¡Esto ya va practicando lo de sábado, eh! Y no te olvido No puedo hacerlo ¡No, no, no, no! Te sigo amando Sin un consuelo ¡Qué lindo! Que quiero olvidarme De ti no puedo Recuerdo tus besos ¡No, no, no! Hay gente llorando, eh! Al que se le fue el muñeco gallardo ayer Y encima le ponen este tema hoy No sabe cómo resistir No sabe cómo resistir Dice Salva Si esta es la previa Lo que será la fiesta No, no, no Yo le quiero decir Que la selección de la fiesta Es Es Argentina levantando la copa Imagínense ¡Vamos, Argentina! ¡Dale! A ver esta si la tiene Siguiendo la luna Yo llegaré lejos ¡Dale, dale, 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 dale! Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme Por ponerme a pensar Dice Aldi Salir del laburo Con los Chodigabes Sonando al palo Siguiendo la luna Y su vuelta invisible ¡Arriba! La noche se curió Y todo baila Desde José C. Paz Estamos antes de recorrer Dice Aldar y Mari Canta Canta Miki Miki de casa Miki Sí, porque está cantando Puedes decir que no te entras Vamos, mi cariño Que todo está bien Esta noche cantaré Y juro que cantaré ¡Arriba! Vamos, mi cariño Ya no llores más Bueno, yo bajaría el sol O viviría en el mar ¡Arriba! Desde las calles de Chicago Marianito Alonso Abrazo grande, papá Julito Bertoni de Miami Escuchando a los Chodigabes Al León de Quilmes Y así irá para dar a la prisión Y arriba Y así se baila Novena tendencia Chodigabes Siguiendo la luna Antes de caer lejos Arrancito Toro Abrazo grande Bailando a pleno Mirá como Matías Vende la pasión Son casi las cuatro De la madrugada Ah, su mantón, su mantón, su mantón Dame Trinidad Dame pecho caliente Dale Y acá llega León Como siempre Tiene Santa Fe para el mundo Con todo su amor ¿A quién vas a jugar de noche Cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¡Uy! ¡Leo en modo Leo! Haga el sexo despacio ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar de cabeza en tus mejores partes? A enseñarle como a mí ¿Cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle cuerpo? Después de bañarte Después de bañarte Bueno ¿Hasta acá cómo viene? ¿Está bien? ¿Está probado? Es como que siento que acaban de entrar en calor ¿No? Pero bueno, era cortito Porque ahora viene un momento Donde hay que recorrer todas las instalaciones Teniendo cuidado Hay criaturas Que no se lastimen, por favor El cooler me parece que lo viene ¿Vos estás preparado? A ver, ahí, ahí Pará ¿Con quién estás? Dame ¿Están preparados? Porque ya viene, eh Yo no sé qué puede pasar Hay gente precalentando ¿Qué puede pasar acá? ¿Qué puede pasar al 22? No, al 22 no me puedo imaginar Una más Una más Dale, Pantera, vigilante Una más Una más Uy, se prepara la Pantera Se prepara la Pantera Y van a 21 Y sueno Cuarteto De la 21 De arriba, pobre cuerpo Ya está hecho, diga, ves ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente Sus recuerdos siempre vienen a mi alma Eso Que no puedo pasar siquiera un día Sin verdad Desde lejos A Gonzalito Forrari Feliz Y triste también, obvio Yo sé que le falta Eso Que a mí me da ilusión Me sonreía Pantera, arreglaste para el 22 Por favor Arregló la Pantera Arregló la Pantera Arregló la Pantera Para el 22 Confirmada la presencia De la Pantera El 22 Arriba Arielito Faifer Bailando también Alguien Que la busque Es un azul Olvídala Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si preciso rogarle Que me quise mi vida Intentado Alico Parodi Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me cruce mi vida A Juan Quirosa A Juan y Rodríguez Al Salva Mejor olvidará Y todo bailando A Maxi Franco Está preparado Pero qué momento ¿Están preparados? Estamos listos Dale Hashtag Chorigabes Dale Nadie entiende por qué Pero corremos Nadie ¿Por qué? ¿Por qué corre el incendio? Es un quilombo esto Dale Dale Oh, 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 oh Se me quedó No, no Cuidado, cuidado, cuidado Dale Oh, oh, oh 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 Dale, viejo, dale Explota Explota Todos arriba Ahí, tipo 7 A mi casa Ya pegaba el sol Oh, 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 oh Mi vieja Sermoniendo en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Oh, 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 oh Dale, vieja, dale Encerrame la ventana Abre el aire Traeme una botella De soda grande Y hablame tipo 12 y media Cuando pinte el hambre Dale, vieja, dale Encerrame la ventana Aprendeme el aire Traeme una botella De soda grande Y hablame tipo 12 y media Cuando pinte el hambre Oh, oh, oh Que barooo, viejo Gracias a todos por venir, vieja Buen fin de semana Con los pibes Y pistols de control Dale, dale, una vez más Dale, dale, dale Bebí toda la noche al escabio, y sin querer tragué de más y me puse en estado. Tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol, y me pasé poniendo en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. ¡Y como dice todo! ¡Dale vieja, dale! ¡Cérrame la ventana, préndeme el aire! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡Y abrame el tipo 12 y media! ¡No pique el hambre! ¡Dale vieja, dale! ¡Cérrame la ventana, préndeme el aire! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡Y abrame el tipo 12 y media! ¡Gracias! Tres, urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. Con cuenta chatita U podés operar en cualquier momento y 100% desde WhatsApp. ¿En cualquier momento? Obvio. O sea que podría... ¡Ay! Vamos, empujada.